Esto es Santiago Rodríguez, una provincia ubicada al noroeste de la República Dominicana, en una subregión del Cibao que nosotros llamamos la Línea Noroeste. Y esta es San Ignacio de Sabanelli, su municipio cabecero. Y el inicio de una aventura, que no termina aquí, termina en la sierra. Me dirí de algún lado que soy, convierta en parte de mí. Todo el cielo, con los dedos, en el miedo, no hay miedo. ¿A dónde pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos a mitad de camino de nuestro destino final. Este es el Parador La Muchachita, un lugar donde podemos conseguir desde miel hasta guarapo de caña. Ah, y también cazaves, que es lo que yo me voy a llevar en el día de hoy. Vamos a una comunidad que tiene meses preparando una experiencia ecoturística que yo estoy seguro que le va a encantar. Vamos a hablar con nuestro amigo Félix Manuel, para que nos cuente un poquito más de eso. En esta ocasión, hemos invitado a nuestro amigo Gary de Andariego, de parte del Grupo de Anfitriones de Monción. Hemos considerado que diversificar las ofertas de turismo sostenible en nuestra provincia ha sido nuestro objetivo. Y como jóvenes, como emprendedores, entendemos que los recursos que tienen nuestras comunidades, hay que ponerlos en valor y hay que seguir dándole ese potencial que merecen. Es por ello que hemos invitado aquí a Gary para que venga a esta provincia a conocer otros recursos que tenemos. En la comunidad del Palero, en Cenovín, hemos estado asesorando y creando una cultura de empoderamiento de parte de los jóvenes, de empoderamiento de parte de las comunidades. Nosotros creemos en que es posible nosotros desarrollar un turismo de naturaleza, un turismo cultural que aporte valor a todo lo que nosotros ya hemos venido haciendo. Desde el municipio de Monción y de cada uno de los municipios que integran esta provincia, entendemos que tenemos que seguir apoyándolo. Es por eso que queremos invitar a que usted venga a conocer estas comunidades, que venga a darse un baño de naturaleza, conocer sus distintos ríos, saltos y por qué no el calor humano, los productos locales que existen en esta provincia de Santiago Rodríguez. Bienvenidos a Palero, una comunidad hermosa ubicada en la ciudad de Santiago Rodríguez. Después de la Leonor de Toma, en Santiago Rodríguez. Aquí vamos a pasar dos días espectaculares, conociendo sus costumbres, su cultura, pero sobre todo sus atractivos naturales. Mi nombre es Claudia, ha vivido aquí, bueno nací y me crié aquí, cenobis, palero. Toda la vida he vivido aquí. Desde que me levanto, colaba café, desayuno, que la comida. Desde muy pequeña yo aprendí a cocinar porque mi mamá se iba a trabajar y me dejaba ahí atendiendo a los demás hermanos míos. Me siento feliz cuando la gente viene y come mi comida. Cuando ellos llegan y una vez yo les busco su comida, su café, y los cuido, los atiendo muy bien a ellos cuando llegan. Yo invito a las personas que vengan aquí para que aprueben mi comida, que es muy deliciosa. El hombre tiene que ser, murfeo, requete feo, el hombre tiene que ser, murfeo, requete feo, en bonito yo no creo que haga pelea a la mujer. El matrimonio es exquisito, pero la mujer ideal, cuando se casa formal, en el hogar que ha formado quiere tener a su lado, un hombre y no una postal. El que se ve en el espejo, porque se cree muy bonito, el que se ve en el espejo y que se cree muy bonito, le tiene miedo a la vida, porque se cree señorito. Solfeo, pero nací, feliz, sincero y dichoso, prefiero ser horroroso, que ser un hombre exquisito, porque el hombre, qué bonito, siempre resulta dudoso. Siempre he estado viviendo aquí, enamorado de este sitio aquí, porque yo nací aquí y lo aprecio. Ahora, con más razón, porque tengo ya conocimiento de lo que es la naturaleza. Soy miembro del comité Valero Eco Aventura. Ahora, le hago una invitación a la persona para que venga a disfrutar de toda la belleza que tenemos aquí en esta zona. Así que quedan todos invitados para que vengan a conocer esta belleza. ¡Vátengo! Soy Elvia, me dicen luces. Y la razón de hacer esa casa de campo es, porque como ustedes ven, aquí esta comunidad es pobre, pero mucha gente venía y no tenía donde quedarse. Ahora tienen donde quedarse, donde ir a los saltos, donde ir a los ríos, donde visitar amigos. Pero no solo eso, también es la base de que quede algo en la comunidad y que la gente pueda vender su propio producto, como por ejemplo Javacoa, Constanza, que venden su propio producto. Gente que cocinan, gente que deshiervan, gente que mojan la mata. Es un sueño de un grupo, no es un sueño solo mío y de mis hijos, no, de un grupo. Pero también pienso que a veces la gente somos muy vanidosas y creemos que nos subimos demasiado alto. Subir cuesta, escalón a escalón, pero bajar se va de un solo rebalón. Los invito a que vengan a visitarnos a casa de campo Los Soñadores para que disfruten de las maravillas del palero. Señores, hoy me toca a mí la cocina y les voy a enseñar una receta de hamburguesas bien rápida, pero sobre todo deliciosas. Anoten, por cada libra de carne molida, un cuarto de taza de pan rallado, una cucharada de naturísimo y medio huevo. Yo tengo cuatro libras de carne molida aquí, así que hagan ustedes la matemática. Vamos a mezclar esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira Gary, esta comunidad tiene una historia. Me cuentan las personas que son más mayores que viven aquí, que antes a esta comunidad le llamaban Tetaví. Sí, porque ellos vinieron, vinieron unas personas, venían caminando así, según nos cuentan, y vieron a una mujer que se estaba bañando en el río y le dieron su seno y le pusieron Tetaví. Entonces, de ahí vino un padre español entonces a la comunidad y dijo, no, eso suena como muy vulgar eso, mejor vamos a ponerle seno y de ahí que se llama la comunidad seno y Tetaví. Preparen la pierna. Que vamos a un destino impresionante. Justo al borde del Parque Armando Bermúdez está el Salto de los Bañaderos. Yo creo que ustedes se van a sorprender. Yo te lo he listo para el agua ya. Camina, ven. ¡Gracias! 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 Señores, el Salto de los Bañaderos es un lugar impresionante. A veces uno ve en estos videos de destinos internacionales, unas cascadas en zonas completamente vírgenes, en bosques impresionantes y uno no se imagina que en su país, a la vuelta de la esquina, uno tiene lugares más preciosos que eso. Y nada más eso, que son manejados por proyectos que son comunitarios, que benefician comunidades. Cosas como esta a las que nosotros tenemos que apoyar como dominicanos. Proyectos como Palero Ecoaventuras, que son proyectos que hacen del turismo un turismo más humano, un turismo que beneficie y lleve los recursos a los lugares donde verdaderamente se necesitan. Vamos a dar un chapuzón, pero primero quiero agradecerles personalmente a ustedes por ver este video, por suscribirse, por darnos like y claro, a nuestro amigo Félix de Monción que nos trajo a este paraíso. ¡Ey! ¡Vamos para el agua! ¡Ven! ¡Camina! ¡Vamos! 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 Señora, ¿edivinen qué? Aquí en Palero, tocan un perico rippead buenísimo. Este episodio se termina en una fiesta. Música Música Señores, nos sentimos muy agradecidos, no solamente de este final, sino de toda nuestra estadía aquí en Palero. Verdaderamente, esto ha sido una experiencia para nosotros inolvidable. Esto es la cima del paraíso, señores. Con esta fiesta decimos adiós, muchísimas gracias por apoyarnos, recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like, coméntanos. ¿Qué destinos quieres que visitemos aquí en República Dominicana? Y un saludo muy especial a la gente de Palero Ecoaventuras. Esto ha sido para nosotros una experiencia maravillosa. Música 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 Música